Estamos ubicados en la Cineguita, así se llama este sector, sobre calle Santa Rosa, pasando calle Colón. Estamos ubicados en las puertas donde ocurrió este doble crimen. Aproximadamente a las 10 de la noche, es lo que nos dicen aquí los vecinos. Pudimos dialogar incluso con un vecino que justo se iba a llevar a su hijo al colegio. Lo que están observando es la policía en el lugar, apostado justamente en la vivienda, donde ocurrió este hecho. Hay una persona detenida, te lo contaba Sebastián Sala esta mañana, que es el nieto de esta pareja, una pareja que vivía desde hace muchos años en esta casa. Eran caseros incluso, estaban cuidando esta casa que están observando en imágenes. Lo que llama poderosamente la atención es lo que nos decía y nos detallaba uno de los vecinos temprano, que no se escuchó nada durante la noche. Nos dijo, tienen perros peligrosos, tenían perros peligrosos y la verdad que mi mujer estaba en el lugar, yo no estaba, nos dijo el vecino, pero mi mujer me detalló que no escuchó ladrar a los perros, no escuchó nada anoche, por lo tanto se asombró cuando justamente el vecino les cuenta lo que había sucedido. El vecino que los encuentra en el lugar, que es otro vecino que vive en otro barrio, pero sí tenía uno de sus caballos en el lugar. Incluso vamos a recorrer el lugar con Chicho, si les parece, vamos a venirnos para que ustedes puedan ver justamente dónde están los corrales, donde se habría encontrado a una de las personas. Estamos ultimando detalles porque, les comento, entre casa y casa hay bastantes metros, es una zona bastante rural y entre vivienda y vivienda tenés más de 30, 40 metros. Miren, de aquí se puede visualizar mejor, Tano, se puede visualizar mejor la zona, observen, ahí está el establo, o sea, los corrales en realidad, los corrales donde están los caballos, se puede observar bien la casa, es una zona en donde tampoco se puede escuchar mucho, si está pasando algo, no están las casas pegadas, es difícil que un vecino pueda automáticamente escuchar. Recordemos, Eba, mientras Pablito nos muestra ahí con nuestro camarógrafo Chicho, la zona de este hecho que está, allá hay una persona prendida, y que por ahora es el principal apuntado por este hecho. El principal y el único apuntado, estamos hablando de Ángelo González, este joven de 21 años que ustedes ven en imágenes, que incluso él tenía domicilio en la casa de sus abuelos, el domicilio legal, así que probablemente haya vivido un tiempo con ellos, y tal vez en esas situaciones que se dieron estos antecedentes de que ya los había agredido a los abuelos porque él tenía justamente algún problema de adicciones, de consumo, estupefacientes, tenía también incluso un antecedente penal, lo decíamos recién cuando lo encontraron con un arma de fuego, justamente una causa por la cual estuvo detenido algún tiempo, y la primera sospecha apuntó a él por esto mismo, esto que refirió en un primer momento al vecino que encuentra los cuerpos, y luego una hija del matrimonio, que no es la madre de Ángelo González, sino que es una tía de Ángelo González, del sospechoso, quien dijo, puede ser mi sobrino, porque él ya había agredido a mis padres. Y también aportó el dato de que últimamente estaba viviendo en el barrio de Estanzuela, justamente allí en el oeste de Boy Cruz, fue donde lo atraparon, caminando por la calle, llegando a su domicilio, y en esa captura le secuestran un arma blanca que tenía en su poder, que ahora restará de determinar si es justamente el arma que utilizó para cometer este brutal doble crimen. Pablo, volvemos con vos ahí a la zona. Sí, perfecto, ahí está ingresando la policía, Tano, ahí la van a ver ustedes justamente, ahora está ingresando otro móvil más al lugar, ingresa la policía, sí, podemos dar cuenta que un vecino aquí nos comunicó que estaban al tanto de esta situación, digo, este consumo, estas adicciones que tenía. Claro, porque también se habla de eso, ¿no? El nieto de la pareja. Este joven que tenía algunos inconvenientes. Yo les pregunté si ya habían tenido problemas. Sí, lo estaba escuchando. Exacto, yo les pregunté si ya habían tenido inconvenientes con la pareja de jubilados y me dijo justamente que no, que no sabía nada él al respecto, ¿no? Pero, bueno, que sí tenía problemas de adicciones y que la pareja vivía desde hace muchos años aquí en el lugar y eran buenos vecinos, así, todos asombrados y consternados por la situación, ¿no? Bueno, no estaríamos ante un hecho de inseguridad, Sebastián, en el sentido puro, de un robo, de un intento. A ver, todavía no se determina si el nieto se alcanzó a robar algo, pero no sería, digamos, está descartado que sea un ladrón que haya ingresado al domicilio y haya matado a esta pareja para llevarse algún elemento de su propiedad. También también hemos visto que ya hay muchos familiares de las víctimas que están haciendo algún tipo de posteos en las redes sociales, justamente reclamando justicia por Martín Farías y Justa Luna del Valle, así se llama la mujer, acá lo estamos viendo en imágenes justamente. Esta es la pareja que fue apuñalada en las horas de ayer. Recordamos que el cuerpo del hombre, este hombre de 76 años, estaba en el comedor de la propiedad. Es lo primero que ve este vecino que viene a dejar sus caballos allí en el corralón que tenían en la finca y el cuerpo de la mujer estaba semidesnudo en una de las habitaciones porque estaba saliendo de la ducha al momento de haber sido atacado. Y varias de las heridas que tenía el hombre fueron por la espalda, lo cual también marca o lleva a reconstruir un poco cómo fue la mecánica de este hecho. No sé, Pablo, si ahí en el lugar del hecho alcancé hasta a ver si está presente la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, que estuvo trabajando anoche, pero hoy tiene el juicio por jurado por el crimen de Burel. Así que no sé si alcanzó a ir ahora otra vez a la mañana o ya se habrá ido directamente al pueblo judicial. No, aquí no está presente, por lo menos no la vemos desde aquí, Seba. Tenemos hasta la policía que ustedes están observando, 40 metros aproximadamente, ¿sí? No está, por lo menos no la hemos visto a la fiscal, sí personal policial que incluso ahora ingresa a la vivienda, sí siguen trabajando en la zona, la zona está perimetrada con cinta. ¿Y saben qué les quería mostrar también? Aparte de estas imágenes que están observando los policías ingresando al lugar del hecho, cómo está rodeada la zona por las viviendas y el lugar en sí, miren. Por ejemplo, en frente de la casa donde está la vivienda, no hay nada, hay un descampado, totalmente un descampado. Entonces digo, cualquier situación extraña por allí no es advertida rápidamente por los vecinos. Primero porque la casa más cercana está a 30 metros del lugar y frente a la vivienda, miren lo que tienen, chicos. Es un descampado y muy grande, ¿sí? Las otras viviendas se encuentran mucho más lejos. Entonces, bueno, por allí que un vecino nos diga que no ha escuchado nada realmente es de creer, ¿no? Es de creer el comentario y lo que nos está informando, ¿sí? Es lógico, totalmente lógico. Incluso intenté hablar con alguien, pero a esta hora los vecinos están muy lejos e incluso con el único que pudimos dialogar estaba saliendo de su vivienda para llevar a sus hijos al colegio, ¿sí? Pero sí, una zona que tiene mucho campo y que no está rodeada con vecinos pegados una casa a la otra. Entonces, bueno, es complicado por allí sentir algún tipo de grito, alguna situación extraña que se pueda estar generando, ¿no? Miren, recién la casa del vecino está, como les decía, a 30, 40 metros del lugar, chicos. Seba, más información. Sí, agregamos ahí también fuentes judiciales, nos aclaran, porque teníamos la duda en este caso si corre el agravante del vínculo al momento de la imputación y nos confirman que sí, que la primera imputación contra Ángelo González, contra el nieto, justamente será doble homicidio agravado por el vínculo, porque el vínculo es ascendente o descendente, pero no termina en el primer grado, sino que puede ser en el segundo grado, como es en este caso para con sus abuelos. Aclaramos que es un delito que arriesga, lógicamente, la máxima pena del código penal, la pena de prisión perpetua. Así que, si bien no es una investigación que le falta mucho, es probable que Ángelo González, en un futuro, habrá que ver si es imputable también o no, por este problema de adicción que tenía y por estos antecedentes psicológicos, pero en caso de que sea imputable, deberá enfrentar un juicio por jurado popular, y si es encontrado culpable, va a ser condenado a la máxima pena de prisión perpetua, justamente. Bueno, allí trabaja nuestro compañero Pablo Gamba, lo ven ustedes, buscando quizás algún testimonio de algún vecino, aunque todo pareciera estar, en cuanto a la investigación, muy encaminado. Sí. Este chico ya está prendido también, esto hay que decirlo, anoche hubo un intenso movimiento policial en la zona del barrio La Estanzuela, dijiste Sebastián, y allí encontraron a este joven, a este chico, que es el nieto de la pareja asesinada en Las Heras. Pablo, adelante. Vamos a hablar con Marcela brevemente, que justamente vamos a conseguir el comentario de ella, el testimonio. Marcela, ¿los conocí a los vecinos, queridos vecinos de aquí de la zona? Sí, 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 eran personas buenas, buenas. ¿Hace mucho vivían en el lugar? Sí, sí, llevan como 20 años. Asombrados los vecinos, ¿no?, por la situación. Claro, porque de repente ocurrió esto y ni siquiera sabemos por qué los asesinaron, o sea, porque los han asesinado. Claro, ¿cómo se enteraron ustedes? ¿Estaban aquí en la vivienda? No, nosotros veníamos de gimnasia y justo venía uno de los chicos que guarda un caballo ahí, corriendo, avisando de que los había encontrado fallecidos ahí. Ustedes no lo podían creer, ¿no?, en ese momento, intentaron ayudar, fueron al lugar. Sí, no, 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 no nos dejaron pasar. ¿Cuándo fue la última vez que los vio a los vecinos? ¿Y en la tarde? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué nos puede contar de ellos? No, jubilados tienen que haber sido, porque siempre han estado ahí. ¿Ellos vivían con el nieto en el lugar? Sí, sí. ¿Hace mucho tiempo ya vivían ahí los tres? Sí, sí, se habían quedado con ese nieto que... Nos decían algunos vecinos... Se habían quedado con ese vecino que sale en la foto. Nos decían algunos vecinos que no pudieron escuchar nada y que les parecía raro porque los perros siempre ladraban. Ajá, siempre los perros han estado ahí, ahí, y en ese momento, cuando llegó Ariel, no estaban los perros, no... Ah, directamente no estaban ahí. No, porque si no, los perros no dejan entrar a nadie, si no ladran, o sea, vos sabés que entra alguien porque ladran todos los perros y... ¿En ese momento no estaban? No. ¿Sabes si este joven que vivía el nieto, digo, de la pareja, tenía problemas de adicciones? No, no, ni idea. ¿Muchas personas guardaban los caballos en este lugar? Sí, sí, como tres, cuatro personas. Tres, cuatro personas que vienen siempre cada tanto a buscar su caballo. Sí, y a darles de comer, todo eso. Bien, sorprendida vecina y triste, la veo, porque bueno, se conocían, ¿no? Sí, 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 nos conocíamos hace un año. Bien, no escucharon nada, entonces, ¿sabes si algún vecino pudo escuchar o ver algo? No, por lo menos los que estuvimos ahí mirando, así, qué sé yo, no... Buenos vecinos nos decían... No hay idea. Buenos vecinos nos decían solidarios con los demás. Sí, 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 pero no pudimos escuchar nada. Gracias vecina. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Marcela, Marcela que vive, como decíamos, Tano, nos acercamos a 30 metros aproximadamente de donde ocurrió el hecho y veía que todas estas viviendas, todas estas casas tienen animales, tienen caballos y otros animales, corrales, sí, es una zona bastante rural. Gracias.